Soy marihuana y me duele, madre me encanta mucho la pichiva Bota a los 10, 8 empecé a fumar, la melate, más que la pichico La hierba verde me trae bien, loco soy marihuana y yo animo Crying on the strong, it's you ¿Más se quiere bajar? Aquí está la parada Yo soy prostituta, soy la dueña de esta mierda ¡Coma mierda! Y no le doy el culo a ningún chofer para que entiendas Así que por favor, te ruego, te bajes Y aquí está el otro bus para esperar ¿Ah, no te vas a bajar? Porque simplemente estás descontente y decís que yo le doy el culo a los chocares de todos No se los doy porque yo solo le doy la orden chula ¿Cómo crees? Porque tú te callas, no te metas Porque te voy a demandar Tú eres la agresiva porque me dijiste, de todos y todos aplaudieron que yo soy prostituta Aquí está la bajada de todos Y el que se quiera bajar, porque en el pretén, ninguno le va a devolver dinero ¡Puta! ¡Qué ofertón! Todos se pueden bajar los que aplaudieron Prostituta no soy, discúlpeme Que tengo huevos para no dejarme sobre el culo Sí, no me digas Pero prostituta no soy imbécil Así que, bajate Antes tú ganas mierda Bajate Porque puta no soy Te di la orden Y yo estaba antes Que el bus en el punto Idiota Sí, no me digas No te bajas ¿Alguien va si quiere bajar? Aquí está la hora de bajarse Disculpen Yo no retrasé el bus Yo estaba antes que el bus En el pretén ganar y se le va a devolver dinero Puta, qué ofertón ¿Están de acuerdo en bajarse alguien aquí? ¿O seguimos? Porque esta puta no me va a decir a mí que yo no le doy el culo a ninguno Y si sepan, soy la dueña del bus ¡Coma mierda! Ok, no por eso le di el culo a ninguno Como tú lo decís, choca de mierda ¿Ya? Así que ya sabes ¡Coma mierda! ¡Coma puta! ¡Me lo conoce! Para que se pase el otro Lo más seguro y se lo atamos Soy una mujer muy decente, estúpida ¡No! ¡Eso es venosa por la puta de ahí! ¡Lo enroca a todos! ¡Por imbécil! ¡Por imbécil es el venoso! ¡Pero mi culo! ¡Ningüí hijo de puta! Lo corrió a esa pendeja ¡Sí, no me digas! Solo Dios y Ustedesas Exactamente Pero el tuyo Su prima, Marita Cuando quiera me lo conoce Yo no chiche Mi puta que te casita De plano, que tú me lo contaste ¿Y qué huevo? Así que te caigas el jocico con que te preguiaste No, estúpida, ya vamos Nos derriamos, hija de puta Ya, yo, no, no Yo tu pendeja No, no Ya, te vas a salir inmediatamente Yo Pendeja imbécil, pero el culo de ningún hijo de puta me lo pego a esa estúpida De plano Ya, hueca de mierda Y el hijo de puta que diga que me trae Y el culo que se pare Puta, qué ofertón De lo que se te miente, igual ya va, igual a ella ¿A qué estoy? Ya, se bajan todos y les pago su boleto y a la verga Puta, qué ofertón Ya, puta pendeja Canta de mierda, se viene aquí Hijo de la gran puta, me va a decir que me conozco el culo Coma mierda ¡Esto es mierda, cerota! Váyame, ya no ¡Chato, hijo de puta! No Ya Me vendré sola, pero te comé el huevo, es que tú y tu marido, pendejo Por eso vivo aquí Ya, estúpida con la gran puta, liberte de estar en el ceroto Esperate que llegamos ¿Tú también? A ver si vas a ser muy valiente con tu marido de la pátria ¿Tú también? Que yo sí tengo huevos, pero una sola Ok ¿Puede que una puta? Sí, no me diga ¡Ay, señorita! ¡A la gente, que se dice que son puta! ¡Esto es mierda, es mese! ¡A la gente, no me da, 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 es mese! ¡Esto agradecería a ustedes a la semestral! ¿Les gusta que aquí hay que ir a estas putas? ¡Una cosa es cuando vengas yo que no me chingues! ¡Una cosa es decirme! ¡Cualquier carta! ¡No sabes! ¡No sabes cómo te ganas tampoco! ¡Soy una ciudadana con derechos y obligaciones! ¡Coma mierda! ¡Y nosotros también! ¡Y no me da mis obligaciones! ¡A la gente, no me da mis obligaciones! ¡Puta, qué ofertón! ¡MUH! ¡Gracias!